Se continuó, ayer se produce la intervención del personal policial de la división de homicidio a través de la noticia del fallecimiento del señor Córdoba que es encontrado en su lugar de residencia por familiar directo donde se pudo avanzar en el curso de la tarde en la investigación de este hecho se produjo la detención de un ciudadano de apellido Palma y se pudo determinar que la agresión efectuada por el señor Palma a través de algún elemento contundente que produjo un daño, una fractura de cráneo del señor Córdoba sin embargo también se pudo determinar que esa agresión estaba dirigida hacia un remis que estaba en el lugar y el remis al acelerar venía por ese lugar el señor Córdoba y recibió el impacto, un primer impacto de ese elemento contundente en atención a ello, en un primer momento se solicitó la detención del señor Palma en el día de hoy se transfirieron las actuaciones a la fiscalía de la doctora Nayar en atención a la calificación de homicidio culposo y se pudo determinar en el curso de la tarde también que el señor Palma tendría alguna cuestión que afectaría de cuestiones mentales por lo cual se va a solicitar desde la fiscalía de la doctora Nayar seguramente todo lo que es el estudio psiquiátrico de estas personas y se requerirán también si tiene antecedentes en el hospital Palma intentaba robar al taxi, intentaba agredirlo simplemente por el hecho de tirarle algo de los testimonios recabados ayer por el personal de homicidio habría un intento de agresión solamente hacia el automóvil del remis que estaba en el lugar donde se encontraba al advertir esta situación el remis es que acelera para evitar el obtener digamos el contacto con el elemento contundente por lo que es agredido el señor ¿No habrían intervenido otras personas? Hasta ahora y de lo que tenemos solamente surge la intervención del señor Palma ¿Esa agresión habría sido en la vía pública? ¿Cómo llegó hasta su lugar de donde la terminan encontrando? Bien, la cuestión esa es que después el señor Palma y otra gente del lugar le va a prestar auxilio entonces y esta persona logra incorporarse después hasta a Villar y entenderíamos, también es cuestión de investigación ya por parte de la Fiscalía donde remitimos las actuaciones, de ver si esta persona podía si se pudo levantar, si se pudo concurrir hasta su lugar de residencia en el lugar de residencia no tenemos indicios que nos hagan pensar que haya lucha o alguna situación más allá de la situación que estoy planteando ¿Qué se pudieron recoger hasta el momento doctor? Se practicaron autopsias en la autopsia se pudo determinar cuáles son las lesiones que tienen estas personas se desarrollaron testimoniales que pudimos determinar a prima fácil cómo sucedieron las situaciones fue el CIF al lugar del hecho fue el CIF al lugar donde habría sucedido esta situación quedan determinar cuál es la identidad del remisero y son situaciones, digamos, que estamos a menos de 24 horas de que se desarrolló la actuación ¡Gracias! ¡Gracias!